Lo que te iba a decir, yo caí lejos, 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 como por brisa el carejo wey, de decepción, con jabronamiento, y resignación wey, y resignación, que ya, a la mierda, hubo resignación wey, no lo pillo y sentimiento wey, si, hombre, el careco y peo a la pared, rodeado de cuatro cabronos, no, ya wey, 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 todo este culo venía el mal y el polio, no va wey, no va wey, ya wey, ya llegando, vio lo, hay gente, si pues hay gente, y se alejó wey, que culo, wey, wey, tengo, tengo ahí la secuencia wey, le tomé screenshot wey, como se va alejando wey. Gato mal wey. A la mierda. No wey, estoy bien chingo, eso. De un spot. Un si, en el oeste wey. Y viene otra cara a sacar wey. Simón. Los almacenes cruzando la calle, viene otro wey. Y estaba más para allá. Aquí en la casa de techo azul, que hay un vato wey. Aquí cayó uno enseguida mi wey. Como que no tiene conexión ese vato wey. Y si tenía, ya pasó nada. Vamos a quedar con este loadout. Aquí hay una mierda, para ver en fiesta. Alooo. 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 No me he hecho una mirada, yo, porque... Truchas, porque aquí andaba otro. Se me fue. Andaba cerca de ti, güey. Se fue para atrás, güey. El sobrevive, pero se me fue. Aquí está conmigo. Buena bola, güey. Dan el pasillo, va. Chimón. Tiene el culito afuera, güey. Guacha, güey. Está el culito, mira. Lo voy a grabar. Está leyendo, lo está viendo. Si hubiera viewers en mi stream, estuviera en botanón, pero no hay. Sí. Pincis chaleco. Otro. Tiene un compensador de rejal, ¿no? Sí. Tiene un compensador de rejal, ¿no? Es el que había caído hasta acá, por el norte, ese vato, o no. ¿Cuál, güey? El que peleaste. No, güey, es otro, güey. Ok. Al que maté al principio, cayó junto con los que decíamos nosotros. Pero el que cayó después, que mató el gel. No sé si sé el mismo que traía el nero, güey. Sí, mon. No estoy seguro tampoco, güey. Sí. Se las debo. En el garage, ¿no? Sí, mon. Sí, mon. Sí. Sí. No, no. Aquí hay un chaleco 3, ¿no? Si alguien le enfiesta eso. No, vale, 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 el chaleco 3. Son como los flotadores, ¿no, güey? Piensas que va a sonar bien chingón acá y tú me haces a bajar a la verga. Ya, es lo mismo que le encontré algo. Ah, soy un pendejo. Se acerca la zona. Aló, mira, 6. Yo traigo una 2, si la quieres, güey. Ya, agáramos. Está bien. Oye, ahora, un Kark, que está por acá. Tengo silenciador de AR, ¿alguien lo quiere? No. Quiero. ¿Qué le son? ¿Quién tiró? No sé, yo sé, no sé. A ti, al careco, ahí tenías a uno. Sí, sí, no, no, no. Tiro a la derecha de mí, pues, si no lo veo, o sea. Ya lo vi. Va llegando acá. Vamos con el careco. Son dos. Van llegando aquí al pueblo, güey. ¿A qué altura? Están fuera, güey. Este... Ya te digo, mira. Aquí iba uno, debe estar como por aquí ya. Y otro venía cargándose a la derecha, güey. Voy a abrir. Ah, ok. Verde. O sea, no llegaban todavía aquí al pueblo, güey. No nos veo, compañeros. Aquí van, güey. Ya los vi. En abierto, en abierto. Ah, ya los vi, güey. Ya los vi. Es un B1. Una bola, gel. Ya los vi. Bueno, bolonero. Bueno, bolonero. Para... Más enfrente pasó el otro, güey. Simón, para atrás, ahí pasó el otro, güey. Debe ser otro squad, güey. Simón, debe ser otro squad. Ahí está, está en ese hangar, güey. El hangar. Ok. Ah, ¿cuál es, güey? ¿Lo marcaste? Déjame marcarlo, güey. Aquí lo vi. ¿El del norte ahí, el chiquito? Ah, ya sé dónde. ¿Hasta allá? Ah, ya entró la zona, güey. Ok. Hay que moverse, gel, ya no tenemos ángulo aquí. Ya lo vi, ya está... Va para atrás, más atrás, güey. Acabo de ver otro acá. Había un vato que cayó aquí, güey. Entonces, debe haber el menos tres, güey. Hay otro que va atrás. Ya, ya lo vi. Acabo de ver otro acá atrás. Allá. Uh, ya lo acaba de ver. Y otro acá. Acabo de ver dos, güey. Ya está en la zona. Va dentro de la zona. Aquí acabo de ver dos, güey. Mira. Allá atrás. Ahí acabo de ver dos. En los contenedores, vía dos. Si sales rápido, lo vas a poder ver. Atrás de los contenedores amarillo y rosita. Están en 130, Sammy. Ok. ¿Quién disparó tú? Allá, allá van, allá van. Va por ti. Atrás de los contenedores amarillo y rosita. Ya, allá están, ya están, ya están, ya están. Ya están, güey. Ya están ahí detrás, güey. No, 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 no me voy a acercar, güey. Les voy a tirar a otro ángulo. ¿No hay vehículo en las cocheras? Sí, en el de león, güey. ¿Cuál? Hay una cochera que marcó el dinero. ¿Qué marca? A ver, a ver. Cochera que marcó el dinero. Ah, cabrón, ¿aquién la de atrás? No, pues ya quita las marcas, esas son pute, ¿verdad? Ah, corazón. Enseguida aquí no. Ahí está, güey. Ya es que hay un como un mini super pegado a la gasolinera, güey. Ah, está allá, ok. En una de estas, aquí debe estar, mira. Aquí, güey, según yo, güey. Ok. Están peleando con nosotros, yo creo, güey. En este azul, güey, está el de Lorén. Ahí está el vato. No voy a cruzar. ¿Quién va a ir por el de Lorén? No los veo, ninguno de los dos moviéndose por el de Lorén, güey. No, no queremos saber dónde estaba, güey. No, no queremos saber dónde estaba, güey. Sí, pues. Sí, man. Valiendo, güey. No aguantas a mí. Ay, me voy para allá, para atrás, güey. Ustedes no les vean estos datos, güey. Qué bueno que los matamos, güey. Por eso sí, tú, güey. Aquí tiraban granada de humo cerca, güey. Sí, man. ¿No fuiste tú, vea, Kareko? No. No, aquí hay otro de Lorén atrás. Nos estamos detallando, güey. Es un bot esa madre, güey. Está atorado ahí, güey. Un vato aquí en la barda tirándole al bot ese, güey. Ahí lo bajé. El bot ese ahí está pegado en la barda, güey. A la bestia que seguía de mí, güey. No lo había visto, güey. ¿El bot? Sí, güey, era un bot. Ya se murió. Fue instantáneo. Hay un vato más, güey, que está detrás de este. Allá. Allá voy con los gagares. Esta es la barda. Va a cruzar la calle, güey. Está... Hay una bardita aquí. Ahí está, güey. Ok. Carro. Ya lo vi, creo, güey. Esa... Aguas a mí. Carro. Viene. Le pegó una baratada, pues no cayó, güey. Vámonos. Estamos en la zona. Dejaron un C4 aquí, güey. Simón. Pasó una moto. Acá hay un DeLorean. Simón. Acá hay un DeLorean. No sé de qué raro, güey. En medio de la calle. Sí, entonces el vato aquí anda cerca, güey. Sí, estaba en la barda azul esa. Que se destruye pelada, güey. Ya lo vi, güey. Cayó, güey. Cayó? Ok. Ahí viene el Sammy. Ok, el Nero. Aquí hay un chaleco 3 en este hangar, si quieren. Sí, pues aquí lo voy a poner. Aquí hay otro, mira. Lo entero. Entonces voy a revertir a las 5, 5, 6 que me encuentro. No sé cuatros. Tenemos que cruzar, eh. Los puentes. Paps. Let's go. Quíjennos ya, güey. Vámonos, hay que irnos en greña, güey. ¿Cuál de los dos puentes era bueno? Yo diría que el de John Chon, ¿no? Vámonos hasta el de John Chon, güey. No hay nadie por allá, güey. Ah, Simón. Por ahí cayó el vato. Se me ve bien raro, güey. Como que tenían lag, güey. Una moto, güey. Mira aquí tumbaron al de la moto, güey. Pasó el carro. El... El Jeep. Y le venía disparando esa moto, güey. Ninguno de ustedes trae una Ana Bárbara. No. No, güey. No, güey. El ore en frente, el ore en frente. Le pegué al vato, pero le valió verga, güey. Oye, estos vatos, mira. Es que hay tiros aquí, güey. Están en el puente, güey. Vámonos, 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 vámonos. Hay que cruzar, güey. No lo atropellé, güey. Pensaban a matar, güey. ¿Qué, güey? No, no, no. Todo fino. Ah, no había... No había... Se agarró un rollo de... ¿De dónde? ¿Cómo? De la vuelta. Y se los ponemos del otro lado del puente, güey. A chingar. ¿No? ¿Por qué no? Me encanta. Hay un jeep aquí, güey. Ahí aparece, güey. No, no. Ah, ok. Ahora le puto. Güey, ya no traigo balas, güey. A ver, llega aquí el cerro a ver qué onda, güey. Sí, güey. Se tiraron al lado los vatos, güey. Sí, güey. Hay razón tirándoles de acá a las casitas, güey. A ver. Ahí están los vatos, güey. ¿Dónde es ahí, güey? En las pacas, güey. Ah, ok. Están esperando unos vatos ahí, güey. Oigo tiros acá cerca, eh. Sí, están tirando para abajo, carico. Acá están, en esas mismas colinas, en estas montañas, güey. Hay una escuadra aquí arriba, güey. ¿Arriba? Llevo una lancha aquí, güey. Carico, ¿dónde estás tú, güey? Sí, pues. Múvete ahí, múvete ahí, güey. Estoy retrocediendo, güey. Ah, pero ¿dónde están ustedes, güey? ¡Carto madre, güey! Los del puente, güey, me están cosiendo chingazos, güey. Pero acá en el montañe más, pues. Sí, mon. Tengo dos en el puente, güey. Se cayó un chingazo también. Sí, güey. Me chingú no es un bote, güey. Gracias. Agua, salió, trotaz, salió, trotaz, salió, trotaz. A la verga, llegó otro. ¿Por dónde? Acá arriba. Son tres, son tres, güey. Suban, 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 güey. Suban, tiene una ranada que está enfrente de mí, güey. Ah, ya volvió, güey. Ay, hijo de tu puta madre, güey. ¿Por dónde ir lejos, güey? Aquí donde estoy yo, güey. Tiren una ranada que donde estoy yo, güey. Bye. Era estos datos, no los de abajo, güey. Ya vale, ya vale. Güey, aquí donde está Kareco, hay tres, güey. Si suben... Aquí está de mí, hay uno. Güey, aquí hay gente en el... En el cuello también, güey. Ahí quería otro, güey. No pueden chingar si estamos abajo, güey. Ayuda, güey, no... Ahí cayeron. Marcose el muerto. Ahí cayeron todos. Ahí cayeron todos. Voy por el nero, voy por el nero, voy por el nero. Rápido, amigo. Rápido, amigo. Y voltean al puente, güey. Están unos vatos ahí casi... Mándalo el nero, Sammy, me lo maten, güey. Viene el carro, viene el carro. Yo lo voy a matar, güey. Ese carro es el que les dije, cuente, güey. Me tiró uno con un car, güey. Me tiró el sartén, güey. Hacía quemarropa, güey. Aquí estaba yo. ¿Dónde estás tú? Me tiró el car, güey. Me tiró el car, güey. Me tiró el car, güey. Porque no tenía para echar encima, güey. No les habrá dado coraje, güey. Sí. Esto sí lo hicimos cagada, güey. Sí, güey, porque los agarraron por la concha, güey, desprevenidos. Guiño, guiño. Jajaja, todo. Y la neta, si se los chingaron, güey. Aquí hay un chingo de silenciadores, esas madras, güey. Este güey, todo silenciador es de AR. Si voltean, ¿para dónde estoy yo? ¿Ven a alguien? Espérame. No, no, malguien, que lo maten a la verga, güey. No, malguien, no sé si hay alguien aquí, güey. Jajaja, trampa. Ya lo maté, ya lo maté. Tiene una moto. Tiene una moto. ¿Con el Sammy, güey? Entre el Sammy y nosotros. Van por el DeLorean, van por el DeLorean. Se fue de largo, güey. Puente, en el puente de un carro. Ahí va, pero ¿para dónde están ustedes, güey? Sí, ya pasó. Ahí se lo van a encontrar. Ahí va, pero se fue, güey. Se fue? Ok. No tenía casco el vato este que mateo, güey. Vamos fuera de la zona y viene, güey. No, no, no. No, no. ¿Van a dónde, güey? No, no. Y si, terminar, güey. Güey, maté a los de... Va a ser uno de un bot. Ah, que verga, amigo. Sí. Sí, montón. No, está bueno para que haya otro squad. Es que verga, Gustavo, es decirlo, güey. Ya huevo. No era nada. Hay que ir a la pinche responsabilidad, güey. Sí, no, no hay que darle verga. No, 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 güey. Y esas casas también hay gente. Este está el sur, no sé, güey, acá. Es que va a cerrar hacia acá, güey. ¿Qué no? Es de este lado donde se es ralento, güey. Ah, deja. Atrás. Si nos pelea, me voy a regresar. Ahí va un botón, un botón, un botón. Sí, que te nos pago, güey. Chingalo, chingalo. Venga, 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 para atrás, para atrás, para atrás. Nos vamos a mi carro otra vez, güey. Chingalo. Ya nos torcieron. Dame traímero. Ok. Hay otro de Lorian arriba, güey. Yo creo que es el de esos vatos. Hay gente a la derecha, eh. En toman sube el pedo. Es mono. A ver, aquí nos cubren los árboles, güey. Los de abajo, los de atrás, ¿no? Sí. ¿Ves algo ahí, Indio? Sí, acá arriba, acá arriba veo, en la izquierda. La roca en este. Y en 105 está otro, güey, en los árboles. Está tirando para abajo, güey. Aquí donde estoy, no hay nada, no se escucha nada. Acá se ven, güey. Hay como un almacén, un contenedor ahí, güey. Ahí está, ahí está tirando. No nos están tirando a nosotros, eh. No, están tirando para abajo, güey. Ahí sí te ven, Samir. Aguas, Samir. Para allá en 125 va otro, güey. Ese está volviendo para acá, güey. Ah, ya lo vi, el otro es el squad. Es el squad que estaba tirando a la izquierda, güey. Digo, a la derecha que dijiste ahorita, güey. Está en la piedra, está en la piedra. No. Va a apuntar, güey, va a apuntar. Vámonos. Le pego a uno abajo. En la piedra, al lado derecho está otro, eh. Viene un carro que no estoy, güey. Acá viene raza. Aquí viene un squad. En 185, güey. Me ha metido en torcido. Está en la caña una piedra también, 150, güey. Ya están tirando ustedes. Baje uno. Baje uno, baje uno. Eran dos. No, son 12, son. Ahí en la zona. Ya vi, ya vi, ya vi. Está en 160 en la piedra. Va uno para el árbol. Hay uno ahí en el árbol, marcado azul. Estamos bien aquí. Paro, paro. Moto. Una moto. Estamos tumbados a estos vatos, güey. Sí, son ahí, güey. Manda. No, güey, ¿dónde está tirando el vato, güey? Está ahí arriba, está ahí arriba. En 100, en 100, en 100, en 100. El árbol que marqué y no se ve, güey. No, yo digo, los dos que tenemos aquí atrás, güey. Si está tirando el vato, güey. Aquí están, güey. En azul hay uno, güey. Y enfrente de ti en la roca hay otro, güey. Tienes dos rocas. La de la derecha y otro, güey. Estamos fuera de la zona. Bueno, estoy fuera de la zona. El ghillie suit que está acá arriba ahorita en los packs le tiró SS4, güey. ¿Están tirando él? Sí, güey. Ese es él. Ya lo vi. Izquierda del árbol, güey. Le pego a otro, güey. Ahí va corriendo. Ahí cayó. Ahí cayó. Falta. Falta su compa que está a la derecha, ¿no? Acá atrás. Acá atrás hay gente, ¿no, güey? Nada más les marco en azul. Ah, pues, a la zona de la zona es. Simón. Simón. ¿Puede dónde va el nero, güey? ¿Puede dónde va el nero? Modo par. Falta uno ahí, güey. Sí. Es el de la roca, güey. Falta el de la roca. El que está acá, 175. Acá arriba había gente también. Pues sí, pero hay que meternos, güey. Simón. A la derecha hay uno, ¿eh? Tiene que quemar más tu vato, güey. Tiro granada, tiro granada el vato, güey. Aquí están abajo, güey. En 51. Sigue tirando granada, se le va a tocar, güey. Ya lo vi, aquí. Aquí viene, está apuntando, ¿eh? Me está apuntando en mi, creo. 150, 150. Vamos, carro. Se lo hagan, trae el carro. Tiro gente, trae gente. Arriba, tío, arriba. Arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Corre, chico. No, güey. Ah, me estoy dando de otro lado, güey. Sí, güey. ¡A la virga! Baja más, güey. ¿No me la matas, güey? Vamos a caer a este lado, güey. Ah, que vimos tres, güey. No, 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 no. Sí, güey. Ay, me pegaron. Ni siquiera fueron estos vatos los que me pegaron, güey. ¡Qué mamón, güey! No, güey, me pegaron un vato de acá, de quinto culo, allá de lejos, güey.